qué tal mis amigos de gente de guate pues el día de hoy tenemos una presentación por acá para celebrar los 201 años de independencia verdad de nuestro país guatemala entonces ahí está el grupo que hoy va a deleitar con esta presentación entonces ahí los amigos me avisan si ya están listos pues vamos a darle bueno pues entonces vamos a iniciar con nuestro famoso rey quichea entonces ahorita lo vamos a dar y 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 la presentación de los compañeros y nos cuentan cómo se sintieron, se cansaron, tan felices, vamos con Karen y vamos a preguntar si se cansó o no. Bien, no miren mi Carmen. Que alegres de estar compartiendo aquí con los compañeros los 201 años de independencia de nuestra Guatemala y pues aquí representando nuestro este baile y y pues a mí me gustó mucho. Muy bien. Pues yo muy feliz la verdad porque nuevamente esto lo hacía solo cuando estaba a la escuela y pues gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad de poder presentar estos dos bailes aquí delante de nuestros bellos suscriptores verdad y gracias siempre por el apoyo y ojalá que lo hayan disfrutado porque todo lo que hacemos nosotros es para divertirlos a ustedes. Bueno pues nosotros aquí alegres de haberles llevado este baile folclórico pues aquí de nuestra querida Guatemala y pues contentos ahí para alegrarles un poco a ustedes también. Muy bien. Así es nosotros verdad bien contentos por estar presentando aquí lo que es la cultura de Guatemala verdad ese es un punto muy importante que estamos celebrando el día de hoy entonces aquí nosotros le llevamos esta actividad para que ustedes lo miren ahí también para los que no saben verdad que hoy es la independencia aquí de Guatemala y de Centroamérica creo ya. La verdad que así es mi gente pues nosotros felices verdad de haber compartido estos bailes con ustedes verdad espero que ahí se recuerdan varios que muchos lo hicieron en la escuela pues a mí me recordó mucho cuando estaba en la escuela así que felicidades. Pues la verdad yo me divertí bastante y pues me pareció muy divertido y pues me pareció muy divertido y muy alegre poder compartir con los compañeros y espero que ahí también los suscriptores bailen con nosotros y no solo nos vean pues ahí que se disfruten el video y pues bendiciones. Entonces feliz cumpleaños Guatemala y nos vemos en un video nuevo.